El primer contingente mexicano arribó a Tokio después de 14 horas y pasó los protocolos en el aeropuerto de Narita para hacer cuarentena antes de su participación en los Juegos Olímpicos. La remera Kenia Lechuga y Steffi Aradillas de softball dieron un recorrido por sus habitaciones en la Villa Olímpica a través de sus redes sociales. Nuestra casa por los siguientes dos o tres días. También presumieron el comedor, donde los hicieron sentir en casa gracias al picante y al folclor mexicano con el que llenaron el lugar.